Cansado y aburrido De grandes almacenes Mirando en los tejanos en el mostrador De pronto apareciste Detrás de una vitrina Luciendo un modelito de ropa interior Quedé enamorado y completamente loco Por tu cara Tu cuerpo de maniquí Uh, piernas delgadas de maniquí Labios sensuales de maniquí Uh, culo redondo de maniquí Estaba alucinado No sabía que tus ojos eran de cristal No vi que tus órganos sexuales No servían para amar Uh, 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 uh Entre unas gabardinas y cuando no haya nadie yo te haré el amor Te estrecho entre mis brazos, tu cuerpo está desnudo Y entonces me doy cuenta que eres de cartón Dejándome colgado, frío y desilusionado De tu cara, tu cuerpo de maniquí Piernas delgadas de maniquí Lápidos sensuales de maniquí Uh, uh, culo retondo de maniquí Estaba alucinado, no sabía que tus ojos eran de cristal No vi que tus órganos sexuales no servían para amar Tu cara, tu cuerpo de maniquí Uh, 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 culo retondo de maniquí Tu cara, tu cuerpo de maniquí Uh, uh, culo retondo de maniquí Labios sensuales de maniquí Uh, uh, culo retondo de maniquí Uh, culo retondo de maniquí Uh, culo retondo de maniquí